Se resuelve en el torbellino de la vorágine. Como el océano de alborotada superficie bajo el huracán, revienta disparando las olas ligeras hacia los astros, de modo que casi parece tocar el cielo. O bien, partiendo sus aguas descubre el fondo, atormentándose por espantar con su bramido al lóbrego tártaro, azota luego frenéticamente rabia sus escollos y acantilados, y absorbe en sus remolinos los cóncavos nades, de semejante manera que dentro de la circunvalación de la huecada roca, golpea el agua en las broncas peñas, y ávidamente las engulle. Mora aquí la hija del taumante en el arco que forma el sonoro río, al ser herido en su rápida caída por la dorada luz. Cuando el rubio sol se dirige al ocaso. Conociendo sus fatigados bridones, entonces la ninfa de Juno, Iris, enviada de la pasible cielo, se recuesta suavemente en la cascada y se opone al caudal a los rayos, para que, refrescándose la luz, se despliegue en prisma de colores ante el maravilloso feo. Gracias. 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 Gracias.